Yo no sé qué hacer Voy a enloquecer Aún viven recuerdos Que no se olvidan Por más que lo intento No Un callejón sin salida En el que me encuentro Sin ti no sé qué hacer Siento que desvanezco Por el día te pienso Por las noches te sueño Me mata la soledad Si no te tengo Yo sin ti Ya no sé qué hacer Si no regresas Voy a enloquecer Yo sin ti Ya no sé qué hacer Te mata las ganas De volverte a ver Dame una razón para no volver Nunca nos fue mal Todo estuvo bien Y aunque pase el tiempo No te olvidaré Eso nunca mami En ti no confié Nunca te escuché Todo lo bonito Todo lo bonito Lo hallé en usted Y ahora sin tus besos Yo me moriré Yo sin ti Ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Me mata las ganas De volverte a ver Ahora vivo recordando Solo dime hasta cuándo Estás en mi cabeza Mis sentidos controlando Camino desorientado Ya no sé ni con quién ando Baby regresa Que mi corazón te sigue amando Olvidemos el pasado Quiero estar a tu lado En la batalla del amor Siempre seré el mejor soldado Pero si tú no estás Todo habrá terminado Mi pobre corazón Quedará desconsolado Me mata las ganas No Aún vive en recuerdos Que no se olvidan Por más que lo intento No Un callejón sin salida En el que me encuentro Sin ti no sé qué hacer Siento que desvanezco Por el día te pienso Por las noches te sueño Me mata la soledad Si no te tengo Dime lo que rola La nueva sinfonía Siento que desvanezco Voy a enloquecer Nuevamente Yo sin ti no sé qué hacer Te mata las ganas Te mata las ganas De volverte a ver Te mata las ganas Te mata las ganas